Aquí estamos viendo el proceso de cómo se hacen los balines para matar guasunchos, matar lechones. No, este se hace en forma manual, son un poco rústicos, pero... Es lo que se necesita para una cacería, quizás se diría furtiva, porque el daño que causa en el animal... Es porque tengo cuadrado, pero igual te puede hacer efecto. Furtiva, furtiva le clavo. Entonces se le aplica presión más energía térmica, la cual se produce por el roce de masas y el intercambio de electrones. Como pueden ver, ha terminado un proyectil demasiado ovalado. Bien, sale de esto, de esto, es transformado hasta llegar a este proceso. Este balín, como se diría prácticamente, se utiliza para recargar cartuchos, sea cual sea el calibre, y para hacer una caza quizás más fácil, ¿no? No se utiliza bala, sino que se utiliza en varios proyectiles de estos, dentro del cartucho. Bueno, un saludo para la gente del pueblo, ¿no? Aquí. Sí, sí, realmente esto es un poco trabajoso, ¿no? Pero se logra hacer con un poco de paciencia. Bueno, 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 eso es todo entonces gente, nos vemos en el próximo video. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!